En mi caja voy a soñar con un hogar en donde viví Un campo en su jardín Dinosauri, ¿me das un beso? Dinosauri, ¿quieres ser mi novia? Solo fue un sueño ¿Qué? ¡Ay no! ¡Se me hizo tarde! Espera, aún está oscuro ¡Qué extraño! Todavía es muy temprano, me voy a volver a dormir ¡Dinosauri, ¿quieres casarte conmigo? ¡Esperador! ¡Acepto! ¡No! Fue solo un sueño Bueno, me voy a trabajar Estoy listo Espera, ya es tarde Perdí la mitad del día ¡Rayos! ¿Bueno? ¡Ya! ¡Ya! Jefe, discúlpeme Mi despertador falló Ya de verdad No, yo ... No, yo voy a tirar